Bueno, estamos en el migrante de Ebron, es una importante jornada, la paso. Intendente, ¿cómo le va? Bien, bien, la verdad que bien acá, ha unido con muchos compañeros que estuvieron trabajando en esta jornada de la democracia, que por suerte salió muy bien, todo muy ordenado, desde primera hora, desde la hora de apertura, hasta la hora de cierre, no hubo ningún problema en ninguna mesa, en el escrutinio, eso la verdad que nos pone muy contentos, y bueno, por supuesto ahora con muchos compañeros que se han acercado acá, y de alguna manera muy felices también por el acompañamiento de los vecinos del migrante de Ebron. ¿Qué números tienen y qué piensan de aquellos números? Bueno, estamos superando los 40 puntos, con más de 15 puntos de diferencia con el segundo, y la tercera fuerza por sobre el piso, COPEBO, con lo que para nosotros es un fuerte apoyo por parte de los vecinos del migrante de Ebron, estamos realmente muy contentos, muy agradecidos por este voto de confianza de tantos vecinos, y por supuesto también con aquellos que no nos han votado, pero que nosotros pensamos seguir redoblando el esfuerzo en el trabajo cotidiano, porque la verdad que creemos que este voto de confianza que han tenido los vecinos del migrante de Ebron, para con unidad ciudadana, tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo, con haber podido avanzar con la avenida Espora, con haber podido avanzar con el mejoramiento de nuestras unidades sanitarias, con el trabajo que hacemos todos los días en las escuelas del migrante de Ebron, más allá de que son provinciales, invertir en las escuelas del migrante de Ebron, con haber podido avanzar con este plan de 600 cuadras que llevamos adelante en nuestro distrito, y con cada uno de los trabajos que fuimos haciendo, así que, bueno, recién hablábamos con Juan Fabiani, que creemos que esto tiene directamente una implicancia en el acompañamiento de los vecinos del migrante de Ebron, hoy en esta jornada democrática. Fundamentalmente es un apoyo a la gestión municipal, por lo que están haciendo, ¿no? Bueno, claramente, nosotros lo tomamos de esa manera, y por eso realmente agradecemos, realmente estamos muy contentos y muy agradecidos, y por supuesto a seguir trabajando desde mañana mismo, seguir trabajando, recorriendo los barrios, escuchando a nuestros vecinos, escuchando a nuestros vecinos, y bueno, seguir avanzando ahora hasta octubre. ¿Creen que pueden mejorar estos números que se están arrojando de cara a octubre? Bueno, son números que la verdad es que nos ponen muy contentos, una expectativa que teníamos de poder estar en este nivel de acompañamiento, va a depender de nosotros, de seguir trabajando para poder lograr que más vecinos nos acompañen. ¿Tiene que no ser la proyección provincial los números que estamos arrojando? Bueno, es que en el nivel provincial todavía a esta hora están cargadas pocas mesas, entiendo que no están cargadas las mesas de la tercera sección electoral, que tenemos una idea de que todos los distritos del peronismo nos están yendo similar, están yendo muy bien, con lo que vamos a tener que esperar, hasta más tarde, seguramente. ¿Cómo se sigue este futuro? Bueno, como empezamos desde el primer día de gestión, trabajando, recorriendo los barrios, escuchando a los vecinos, recorriendo sociedades de fomento, centros desjubilados, clubes de barrio. Bueno, el trabajo que venimos haciendo permanentemente, y en este momento en campaña, que es donde más nos interesa que los vecinos nos digan en el mano a mano cómo ven cada una de las obras, cada una de las acciones del gobierno municipal. Mariano, ¿fue un castigo al ajuste del corte del gobierno nacional aquí? Bueno, yo creo que las medidas económicas nacionales han tenido un impacto muy fuerte, y lo tienen en la vida cotidiana de los vecinos, cuando uno habla con los vecinos y tienen problemas para llegar a fin de mes, les cuesta pagar la luz, les cuesta pagar el agua, les cuesta pagar el gas, o muchos vecinos que tenían trabajos informales hoy para ir al almacén o al supermercado, realmente se les hace muy complicado. Bueno, yo creo que eso tiene una directa relación con el voto de los vecinos de Almirante Brón, y seguramente de los bonaerenses. Juan Fabián, ¿cómo viviste la jornada? ¿Qué expectativas tenés para lo que viene? Bueno, como bien decía Mariano, muy contentos, una muy linda elección, tranquila, los compañeros, todos recién charlando cuando entregaron los escrutinios, muy fácil la jornada, porque fue amena, porque todo salió bien, la expectativa, como decía Mariano, es seguir trabajando a partir de mañana, seguir visitando vecinos, charlando, explicándoles lo que estamos haciendo en la gestión municipal, para los que no nos acompañaran, lograr explicarles, contarles lo que estamos haciendo y lograr que nos acompañen. Sí, el pueblo ratifica que es peronista, ¿no? Sí, por cierto. Almirante Brón es peronista. Bueno, gracias. Bueno, Mariano, algo más para decirlo, porque seguramente mañana te ponés a trabajar con todos. No, sí, por supuesto. Nos quedaremos un rato más para ver cómo siguen las tendencias y mañana tempranito ya tenemos convocado a todo el equipo, como todas las semanas, arrancando el lunes bien temprano y seguramente mañana recorriendo tres o cuatro localidades, como hacemos todos los días de la noche. ¿Y aquí por agradecer? No, agradecer especialmente a todos los compañeros que estuvieron trabajando desde muy tempranito en las escuelas, muchos de ellos están acá ahora, y sobre todo al pueblo del Mirante Brón. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, chicos.